Y se ha decantado por el color gris Daytona. Su nuevo Audi es el Q7 3.0 TDI de 272 caballos. Nos vamos con el duodécimo jugador. En recibir su Audi será Marcos Llorente. Se dirige a recoger las llaves del Q7 de Tron. No va, no va, que tenemos problemas. Claro que va, pero ¿quién puede ayudar a Teo? Bueno, se nos va Teo. Parecía que había problemas, pero no.